Los comerciantes de la Plaza de Mercado agrupados en Azocomersan publicaron y repartieron un volante donde se indica que la Administración Municipal de San Gil está incumpliendo compromisos pactados. El espacio público, proliferación de vendedores ambulantes, falta de control al tránsito y atropellos contra campesinos. Sobre el caso, un vocero del gremio hizo estas precisiones. El control a nuestros alrededores por parte de la Policía Nacional, para que haya la facilidad y la movilidad de todos quienes acuden a nuestro interior del mercado. Al igual que el control sobre los vendedores, se había hablado de una carnetización para los vendedores ambulantes, pero sabemos que están llegando vendedores de otros sitios, por decir algo, de Bucaramanga, del departamento de Boyacá. Y sin pena ni gloria pasan y se pasean con sus productos alrededor de nuestro mercado cubierto. Añade que el caso de la movilidad vehicular para el descargue de productos del campo no se ha cumplido e indica que ante la negativa de tomar decisiones firmes contra los hechos presentados, los comerciantes decidieron publicar el volante para que toda la comunidad de San Gil se entere de la situación. No se le da el espacio para que ellos desembarquen esos productos. ¿Y qué pasa? Pues vienen cometiendo esos atropellos a través de la Policía Nacional y a las personas que vienen encargadas a controlar estas actividades, que no lo hacen en una forma continua, sino esporádicamente. Ante el pronunciamiento del gremio de comerciantes de la Plaza de Mercado, agrupados en Azocomersan, el gobierno local, por intermedio del secretario general y de gobierno, reaccionó ante la publicación y opiniones de los comerciantes. El funcionario manifiesta que quienes se están incumpliendo son ellos, pues han habido reuniones de acuerdo que no se están llevando a cabo y cita algunos casos. Por una parte, las personas que vienen a surtir la Casa de Mercado sobre la Carrera 11, esto a veces cuesta trabajo colocarlos en cintura a que cumplan las normas que la misma policía trata de hacer cumplir, que son basadas en los pactos con los comerciantes. E insiste en otro caso, como es el abastecimiento de productos de los mismos comerciantes de la plaza a otros ubicados en la parte externa de la misma. Existen personas dentro de la Casa de Mercado que surten a los vendedores ambulantes y que ellos generan también parte de ese desorden. Nuestros queridos ciudadanos angileños que se ven quejando a veces del desorden que existe en la Casa de Mercado, los vendedores ambulantes, los vemos en varias ocasiones comprando alrededor de la Casa de Mercado a los mismos vendedores ambulantes. En el caso del control al tránsito vehicular sobre la Carrera 11, hizo precisiones al irrespeto de los horarios, los cuales son acomodados a las condiciones de los comerciantes. El titular de gobierno dice que se hace necesario una comprensión y acatamiento a los acuerdos entre comerciantes, proveedores y autoridades.